Se lo informábamos precisamente aquí en la revista y en Telepaís, un hombre fue agredido por su pareja quien lo acuchilló y precisamente es un tema que llamó mucho la atención, la mujer está ahora prendida y el hombre hospitalizado quien tiene los detalles al coronel Haldivik Xcobar, el exdirector de la FELCSE. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ocurre este hecho? ¿Cómo empieza? Bueno, inicialmente un saludo cordial. Estamos en etapa de investigación en este caso. Bueno, claro, llamó la atención las características, ¿no? Se ha hecho toda la indagación de este caso en sentido de que cuatro personas, incluyendo en este caso la agresora y el agresor, porque ahí empieza todo esto, estarían consumiendo bebidas alcohólicas, casi un día completo. Entonces, en la tarde más o menos, hay un conflicto de celos entre la pareja que desencadena una agresión hacia la mujer. Entonces, de acuerdo a la investigación que se ha realizado, ella inmediatamente coge un cuchillo, un cuchillo de cocina, y agrede al hombre. Ahora, la herida ha sido muy severa. Ha perforado el intestino delgado, inclusive, que ha tenido que requerir una operación. Él ha sido operado ayer, y de acuerdo a la documentación que estamos observando, tiene 34 días de impedimento. O sea, son lesiones gravísimas en este sentido. Ella ha sido aprendida, incluso en el momento de la prensión, aún estaba en estado inconveniente. Ha argüido el problema, nos ha comentado lo que habría pasado, pero de todas maneras, soy imparcial. No justifica de ninguna manera ni la actitud del hombre, ni la actitud de la mujer. Ella no lo hizo en defensa propia. Ella dice que sí. Él ha intentado agredirme, yo por eso agarré el cuchillo, bueno, más bien solamente un cuchillo, y clavo en el hombre. Ahora, ella ha sido aprendida, ha sido aprendida, se ha realizado el registro del lugar de lecho en la casa, se ha colectado este cuchillo, se tiene que ligar lo que ha sucedido con todos los elementos colectados del lugar de lecho, y finalmente ha pasado conocimiento del Ministerio Público. Hay una imputación formal, por la cantidad de días de impedimento, son 34, es una medida muy, muy, muy severa. Tenemos entendido de que en el transcurso de la mañana, vamos a, se va a llevar adelante la medida cautelar en contra de esta señora. Se ha pedido, bueno, el Ministerio Público ha pedido, ha argumentado de que por las características, ella tiene que ser recluida en la cárcel. ¿Cuántos años de cárcel le tocarían si es que se logra comprobar de que esta fue una agresión y no fue en defensa propia? Bueno, pienso que podemos adelantar criterios en este sentido. Hay que esperar el resultado de la conclusión de la investigación para poder, pues, tener la certeza de la cantidad de años que tendría que cumplir. Las características de la investigación, estamos observando de que aún se están iniciando. ¿La salud de la víctima cómo está? ¿Tomando en cuenta que el intestino delgado está involucrado? Bueno, tenemos entendido de que después de la operación, él tiene que guardar reposo. Va a estar un buen tiempo todavía en la clínica, bajo cuidados intensivos, porque no solamente es la herida, ¿no? Sino que las consecuencias que ha traído y las posibles infecciones que se podrían dar. Pero tenemos entendido de que él ya está fuera de peligro. Claro, y la mujer en todo caso está ahora prendida. En las siguientes horas será la audiencia cautelar y se deberá, evidentemente, esperar cuál es la resolución del juez respecto a esta agresión que ocurrió en Ciudad del Alto. Una mujer agredió a su pareja con un cuchillo. Él está internado y tiene 34 días de impedimento. Según la víctima, asegura que la policía no recibió la denuncia cuando llegó a la FLEXES. ¿Esto es cierto? Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, y esto es bueno que lo digamos, hay que recomendar a los centros médicos. Nosotros, precisamente, ayer hemos tenido una reunión con el Hospital Corea, con todo su personal, para hacer, bueno, primero, un recuento de lo que son los procedimientos en cuanto a personas heridas y personas fallecidas. En este sentido, bueno, invoco a estos centros médicos, al personal de estos centros, para que, una vez que se presente una denuncia, que tenga características de violencia, heridas de bala, heridas de cuchillo, agresiones, inmediatamente se haga conocer a la policía. Inmediatamente porque tengo entendido de que esta persona ha llegado a las dos y media de la tarde a la clínica, ya con la herida. Entonces, esto implica que el personal, incluso el mismo Galeno, tiene que informar inmediatamente a la policía para que se pueda tomar los recaudos investigativos, porque esto no es un caso, pues, natural, normal. Ha habido una agresión, ha habido un herido, hay riesgo de pérdida de vida, entonces necesitamos inmediatamente... ¿El informe médico? No solamente eso, sino iniciar la investigación, porque en el tiempo está, pues, el riesgo de que las personas involucradas huyan, etc. Y fue por eso que se alentó el proceso, porque la víctima asegura que no se recibió su denuncia. Bueno, todo está subsanado, eso es importante, pero sí necesitamos tener esas regulaciones, esas regulaciones, esas formalidades en cuanto a la investigación y en cuanto a la premura de la denuncia. La policía tiene que asumir conocimiento inmediato de todo esto. Ahora, si existe alguna falencia, por supuesto que ya, considerando la resolución del fiscal, todo esto ha sido subsanado. Bien, quedamos expectantes, entonces, a lo que pase en las siguientes horas. Respecto a la audiencia cautelar que se realizará a esta mujer que agredió con un cuchillo a su esposo y tiene ahora 34 días de impendimiento. Coronel, gracias por estar con nosotros. Siempre lo doy. Es Jalide Escobar, el exdirector de la FEXE en La Paz. Continuamos.